Música Muy buenas gente de youtube, estamos aquí y nos vemos en el canal Y en el próximo episodio de la temporada número 2 Y estamos donde dejamos el anterior episodio en el cual hicimos Aunque otro pequeño avance por aquí, aplanando estas cosas y tal Así que bien, 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 bien Vamos a continuar haciendo Bueno Seguimos igual, pero básicamente en este episodio dije que igual me casaba con mi chica ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, dejé la puerta abierta Uy, uy, uy Espérate un momento, vamos a ir a hacer el anillo Vamos a buscar cómo se hacía el anillo, porque ahora mismo no me acuerdo cómo se hacía Creo que era Combs Combs Alive Creo que era este Within, pero este creo que es para casarme Vale, es roro de oro Es que puedo hacer 50, miren esto porque estoy forro de oro Pero bueno Vamos a coger un poquito Uy, tengo un poquito el volumen alto, lo voy a bajar Ahí Vale, vamos a probar a ver qué tal va Vamos a casarnos, a ver qué cuenta esta chica Puede estar muy interesante O sea, ya podemos tener familia, hijos y todo Así que bien El oro está aquí Vale, son 8, ¿no? Sí Eh, uno menos Bueno, de igual Hacemos así y ya está 8 Mira los rookies Tengo 52 rookies de esto, tío Es que es increíble Vale, si no me equivoco Es así Tenemos el anillo Perfecto Ya nos podemos casar O sea, bueno Te haría bastantes cosas ¿Esto qué es? Ah, se puede No ¿Cómo se hace esto? Esto hay que aprenderlo, eh O sea, tenemos que tener hijos ya Ya podemos tener todos los hijos que queramos y todo Así que bien, 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 bien Vale Vamos a subir, pues Y vamos a coger a nuestra Futura mujer Y nos vamos a casar Tú, ¿por qué hay tantos enemigos, tío? Me cago en todo Ven aquí Pepe, constructor ¿Cómo? Tú, me da mucho la acto He editado ya la decoración navideña Porque navideña se ha acabado ya Pepe, constructor A ver qué nos dicen Eres fraude, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Un placer Me manda Gilbert Gilbert era el alcalde, ¿no? Creo que era el alcalde Para decirte que te dirijas Al punto donde empezaste esta aventura Ah, se me olvidaba También tienes que llegar contigo a Ruin Ruin es la mujer, ¿vale? ¿Por qué tengo que ir? No te puedo contar más Dirígete y lo verás Vale, me tengo que dirigir Al punto donde empecé esta aventura Ahora, ¿qué se refiere? ¿A la aventura que empecé con Rikin? ¿Dónde empecé? Ah, no Donde empecé esta aventura Se refiere a donde fue el primer episodio ¿No? Creo que sí, vale Estaba comprando, si escuchas Pero sí Creo que es donde empezamos nuestro primer episodio Voy a dejar cosas en la mochila Porque esto 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 No lo quiero Un libro tampoco Así Vale Pues vamos a tener que ir Donde empezamos nuestra primera aventura Con Ruin Espero que me siga allá Por mí Vale Se te transporta, ¿no? Si yo voy Sí, vale Porque tenemos que coger una barca Y si no recuerdo mal Donde empecé esta aventura Que más o menos igual Se puede llegar hasta mirar Si hago así Y bajo hasta abajo La primera muerte que tengo es esta Si la habilito Está para allá O sea, si tengo que ir para allá Más o menos aparecimos ahí Vale Eh... Vale, me cerro la puerta muy bien Todo el barco no te montas, ¿no? Me seguirá, ¿no? Espero que me sigas Si no, pues ya buscaré la forma de esto Todo el barco no te montas, ¿no? ¿Me seguirá el agua o cómo me seguirá? Sí Seguirá te transportando, ¿no? En cuanto pise a tierra Si me pongo aquí Se te explota aquí Por favor, dime que sí Que me han dicho que tienes que venir conmigo Vale, sí, 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 sí Vale, pues Vamos para allá Eh... Creo que es por ahí Más o menos ahí, correcto Bueno, como hay algún dragón o algo Menos mal que el otro día matamos un dragón por aquí ¿No? Además Menos mal, chaval Espero que no haya ningún... Es que si ven cosas en el agua, tío, ¿no? ¿No he visto alguna cosa? Es rara, tío Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Veis ahí algo en fondo? Ahí es donde empezamos, ¿no? Más o menos Pero eso cuando empezamos no estaba Tiene pinta De eso de arriba Ser una cruz, puede ser Si empezamos aquí, ¿no? Sí, 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 sí Empezamos por aquí Sí, 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 sí Porque el otro día matamos ese dragón Que estáis viendo ahí Pues lo montamos ahí Yo empecé por estos árboles Me acuerdo perfectamente Que en el primer piso de yo fui aquí, tío ¿Qué recuerdos? Poca gente habrá visto ese episodio ¿Alguien se acuerda de ese episodio? El primer episodio, chaval Yo me acuerdo como si fuera ayer Ya empezamos muriendo con el dragón y todo Buah Qué brutal fue Fue demasiado Vale, pues ya hemos llegado Del sol donde está, vale Aún es de día Bien Pues me voy a bajar aquí Y reyín Si te voy a transportar Dime que sí No Ya verás Como ahora he perdido a reyín Y me voy a cagar en todo Pues tenemos que volver para atrás Claro, los chungs igual nos han cargado Voy a volver para atrás Me cago en todo Ya sabía yo que no se iba a transportar tanto Es que lo sabía A ver si se le transporta hasta aquí Que los chungs Sí, que están en ese No, ¿dónde estaba? ¿En qué isla estaba? Estaba más allá, ¿no? Aunque esté cerca de esta No se le transporta Uy Ya verás tú Como no aparece Vale, es esa isla Los chungs han cargado ya A ver si me bajo aquí No, de momento No se le transporta, ¿eh? Por favor, reyín Dime que vienes hacia mí ya Por favor No me hagas ir hasta allá No, no se le transporta No me jodas No me jodas, tío No me jodas Se me está liando, ¿eh? Pensaba que si te transportaba, tío La tenía que haber guardado en una red La tenía que haber traído en una red, tío Y así me aseguraba que viniese 100% Si está ahí Igual la cojo con una red, ¿eh? Pero es que, ¿dónde estaba? La hemos dejado ahí, ¿no? En esa pequeña isla la hemos dejado Y no está Como ahí ha muerto Hay dios que ha muerto y no me caso hoy Hay la madre que me parió No, no, que no está 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 Dime si te ha transportado Ah, sí, sí Que está así Pero eres tonta, tío Te voy a guardar Lo siento, pero le voy a guardar en una red Es que no me la va a permitir O sea, es que Como se pierda ahora cualquier cosa No me la va a permitir Así que Te guardo aquí Y luego, pues Bueno, ya veré cómo te llevo a casa Pero de momento Tienes que venir conmigo, tío Es que si no Se me va a liar, tío Ya habéis visto que he llegado Pero no sé Igual tiene que ir poquito a poquito Pero no sé por qué No sé si es porque estaba en el agua O por qué Pero bueno Espero llegar ahí Esa iglesia Que se ve todo guapa Porque yo creo que es una iglesia, ¿no? Porque veo una cruz ahí arriba Será una iglesia, supongo Y el constructor Me va a construir esa iglesia Un poco raro, ¿no? A ver, no sé Vamos a ver a ver lo que nos dicen Pero se estaría Si dice que tengo que vivir con Rin Seguramente que es Por la boda, ¿no? Porque esto es una iglesia ¿Veis la cruz ahí arriba? Esto tiene que ser una iglesia 100% Vale, ¿el sol? ¿Dónde está el sol? ¿El sol? Se debe hacer de noche enseguida Pues Habrá que dormir, ¿eh? No quiero casarme de noche Quiero casarme de día Con un buen sol, ¿eh? No quiero casarme de noche Vale, vamos a aparcar el barco Donde estábamos antes Y no sé si esperar O ir viendo lo que hay Y luego ya se hizo dormir Vamos a ir viendo lo que hay Luego vamos a correr Y no vaya a ser que se me tíe ¡Uh! Que increíble, ¿eh? La iglesia Esta puede ser la miniatura ¡Uh! Todo decorado Está guapa la iglesia, ¿eh? Está muy bien la iglesia ¿Es un zombie? Esto puede ser donde empezamos a picar Esto tiene pinta que se fue La primera mina que hice Para conseguir un poquito de piedra O sea, por aquí habría Tal un mi primer árbol Y habría bajado a esta mina Eso seguramente Que habríamos hecho En el primer episodio ¿Las puertas abiertas? Hay gente Vale, no sé si espera Que se haga en noche No, vamos a entrar A ver lo que hay Y luego si eso Luego si eso duermo A ver, hay gente por aquí Gilbert Mirad cuánta gente hay ¿Y sacerdote? Hay un montón de gente, tío A ver, ¿qué nos dice Gilbert? Me alegra verte de nuevo Yo también me alegro Te estarás preguntando ¿Por qué te hemos traído aquí? ¿Verdad? Sí, me puedes decir que hago aquí Sabemos que fuiste tú Quien venció al ladrón De los regalos en Navidad Y nos hemos enterado Que te ibas a casar Por ello todo el pueblo Se ha puesto de acuerdo Para construir una iglesia Para tu boda Para agradecerte Lo que hiciste por nosotros En serio, quédate ahí Muchas gracias Muchas gracias, típicos A la Navidad Disfruta de este día Y quédeme a los novios Así que básicamente Me han construido ellos Una iglesia Porque ayuda a salvar la Navidad, tío Sastre ¿Cómo te puedes casar así? Así como Con esa ropa Vete a la entrada Y cámbiate Te he dejado ropa Para que te cambies Muchas gracias Voy a los novios a ver En la entrada Supongo que será aquí Uh, que lagazo me ha metido, ¿no? Supongo que será aquí Porque está la puerta abierta No, pero esto es para subir aquí arriba Ups Ah, amigo ¡Ojo! Traje bodas Y traje de bodas O sea, para que me tra... Me casi con traje Bueno, no está a mi talla, ¿no? Parece que soy Súper fuerte, ¿no? Parece que estoy mamadísimo Pero bueno No nos vamos a quejar Voy a dormir Eso sí, lo primero Si nos importa Voy a dormir Para que no se me líe Y luego ya Nos casamos tranquilamente, ¿no? Que aún queda tiempo Pero qué nervios Se va a ser la mujer, tío Espero que no se me muera, tío Le pondremos una armadura tocha, tío Vamos a poner una armadura tocha Vamos a poner una armadura de estas tochas Para que no muera Vale, vamos a ver que cuentan igual Algunos de estos A ver, ¿tú qué cuentas? Qué emoción me entra la realidad Si estás llorando ya Viva los novios Qué bonito Eh, Pablo El hijo que dice Nada La madre Me recuerda al día de mi boda Ah, amigo Viva los novios Viva los novios O sea, básicamente Qué bonita pareja Ojalá me quise algún día Sí, sí Todo te llegara Tranquila Que todo te va a llegar Todo te va a llegar Eh, ¿dónde tengo aquí? Aquí a mi mujer Vale ¿Me estás siguiendo, no? Vale Sígueme A ver qué nos cuenta este Viva los novios Viva los novios Jefe de policía El chavo de la novedad Y yo no hice Y yo hice nada Y yo hice nada Bueno, yo no hice nada Pero bueno Tú hiciste lo que pudiste Viva los novios Por aquí me faltas tú Qué bonito Estoy llorando Le emociono Muchas gracias Hoy es mi día de descanso Uh, ha venido a la mejor boda En su día de descanso Viva los novios Y tú A mí también me gusta Defradox Mmm Pues bueno Pues a ver Ven aquí Te vas a poner justo aquí Ven aquí Eso es Ven aquí un poquito más aquí Nos tenemos que poner Ay, ay, ay También aquí va a ser la miniatura Stay here Vamos a sacar la miniatura Si eso Para el día de mi boda Esto es el día de mi boda No sé si saca la miniatura De aquí O de aquí Aquí puede quedar mejor A ver, así No Eh No me termine de convencer Esta es una Voy a hacer el primero La miniatura Si nos importa Por si acaso Para que no se me líe No vaya a ser que esto sea trampa O cualquier cosa Y otra así No sé No sé cómo hacerla, tío Así Seguramente que sea así El día de mi boda Nos casamos Vale, pues Tengo el anillo preparado Vamos a quitarnos Por ejemplo Todo esto de aquí Para tener la mano libre Eh Creo que te subas aquí Te puedes subir justo Ahí, ahí Quita, quita, quita Ahí, perfecto Aquí dice el chazote Esposo y esposo Venís a contra el matrimonio Sin Ah, que vamos ya directo Vamos directamente al matrimonio Vale, a ver Esposo Esposo y esposo Venís a contra el matrimonio Sin ser coaccionados Libre inmediatamente Sí, venimos libremente ¿Estáis decididos a amaros Y respetaros mutuamente Siendo el modo de vida Propio del matrimonio Durante toda la vida Sí, estamos decididos ¿Estáis dispuestos a recibir De Dios responsable Y amorosamente a los hijos Y a educarlos Según la ley De Cristo Y de su iglesia Sí, estamos dispuestos Yo te declaro Marido y mujer Puedes usar la novia Pues ahora Solo me falta darte Te voy a dar un besito Tenemos muchos corazones Voy a darte un regalito Y es básicamente Que te cases conmigo Por favor Ya está Estamos casados Chavales Estamos casados Vamos a darle un besito Ya que nos han dicho Y ya estamos casados Muchas gracias Hacederte Ya estamos casados Y aquí pone Procade Podemos Procade Que lo vamos a hacer Ahora en nuestra casita ¿Vale? Así que Vámonos Ya para casa Vámonos Muchísimas gracias A todos Por remontar Esta iglesia Está muy guapa Tío Ya sé que ha sido Muy rápida la boda Pero tampoco iba a poner Gran cosa Iba a poner música Pero no voy a poner nada Va a ser rápido el vídeo Vamos a ir a cambiar de casa El vídeo va a ser cortito Porque es mi boda Sin más Y bueno Pues está bastante guay La iglesia Tío con todo el mundo Que ha venido El traje por supuesto Que me lo voy a quedar Y no sé Mira cuánta gente Vino todo el pueblo O sea Si os fijáis Todo este es el pueblo Que De La villa de navidad Todos son los que vinieron Los policías Falta del inspector ese Que estaba tumbado en el suelo Pero Los demás creo que estaban Este nuevo Porque ese no estaba El sastre no estaba Me acuerdo Y creo que todos los demás estaban Creo que sí Igual falta uno Pero Están todos los demás Pues me voy a llevar el traje Y nos vamos a ir para casita Y te preguntarás ¿Cómo te voy a llevar a casa? Pues básicamente Si no te importa Lo que voy a hacer es Sacar el hipogrifo Vamos a decir el hipogrifo Que hace mucho que nos vamos Y te voy a cazar con esto Voy a romper la barca Para que no se quede aquí Bueno Uf La dejo muy lejos De igual Se va a ir de aquí la barca Iglesia Aquí te vas a quedar Por acaso Quiero hacer otra miniatura Vamos a subir para arriba Y voy a intentar sacar Una miniatura Que esté más guapa Desde aquí Mirad que guapo Chaval Está muy guapi Vamos hacia casa Que estamos a 600 metros O sea Para que veáis Nos han traído A la ¿Cómo se dice? Donde empezó nuestra aventura Donde empezó esta serie Tío Nos han traído para casarnos Ahí es como Muy bonito ¿no? Y es que tampoco Nos hemos ido muy lejos Tío Y mirad todo lo que hemos construido Un día vamos a hacer Una conversación De cómo ha estado El primer episodio El día que vine aquí A cómo está ahora Y vais a ver el cambio que ha habido Y cuántas horas hay Fuera de cámaras ¿Vale? Vale Vamos a guardar El hipogrifo por aquí ¿Me está siguiendo? Sí Pues vámonos a nuestra habitación Porque tenemos que hacer Unas cuantas cosillas Es más Te vas a quedar aquí Porque te voy a traer Una armadura Para que te puedas defender Por si acaso Entra alguno Ahora es mi mujer Y te vas a defender Vamos a trabajar juntos Para defenderte Así que voy a coger Una armadura Que tenga ahí normalita Para ti Y ya te daré una buena De diamante O algo así Mira Tengo Vale Uf Es que esto tiene reparación Es que tiene reparación Es que esta es buena Le voy a dar esta Armadura Es buena Es buena armadura Y se la voy a dar Aunque esté a punto de romperse No pasa nada No creo que se le rompa Porque yo no le voy a pegar Entonces No pasa nada De momento No se la voy a dar Pero se la vamos a dar luego Ahora vamos a ir A nuestra habitación A proquear Vamos a tener ya Nuestro primer hijo Bueno Ahora no vamos a poder tenerlo Pero Lo tendremos dentro de poquito De un enemigo a la vista Nos ven por aquí Y vamos a tener Nuestro primer hijo Por fin Súbete a la cama Hombre No se como se va a llamar Le voy a dar El nombre Va a ser aleatorio Me voy a desnudar Pero vamos a ponerle El nombre aleatorio O sea no voy a saber Que nombre le voy a poner Le voy a poner aleatorio Y los siguientes nombres Que lo vais a elegir vosotros De mis hijos O hijas que tenga Lo vais a poner vosotros En los comentarios Me lo podéis decir En los comentarios Incluso para este niño O esta niña que va a salir También lo podéis decir En los comentarios Porque hasta que nazca Va a tardar bastante Entonces me lo podéis decir Abajo en los comentarios Así que vamos a probar Esta preparada reyín Espero Que sea lo suficientemente Hombre para ti Así que vamos a probar Le gusta Están saliendo corazones Esos que le gusta Esos que le gusta Ha sido una niña Tenemos una niña Chavales Tenemos una Maldita niña Quedate aquí Yate aquí en la cama Que hay niños Descansando Porque le voy a enseñar A nuestra hija Donde va a ser Su futura habitación Esta va a ser Seguramente Que tu habitación Es muy grande Así que igual La tienes que compartir Y también te vas a tener Que casar Eso sí Te voy a obligar Te voy a obligar A casar Quiero que la familia Rados Crezca hasta arriba Pues sí Este básicamente Va a ser el vídeo Aquí por ejemplo Estoy jugando Minecraft Pero no me acuerdo Que tenía este set aquí Puesto tío Pues sí Ya nos hemos casado tío Ya no somos libres Ya no podemos Ya solo somos De una persona Ya no podemos ser más Y como veis Tenemos 372 corazones Y ahora Igual lo que hagamos Yo creo que Va a ir subiendo todo el rato O sea le podemos dar besos Todo el rato Que le va a gustar Vamos No Joke 410 Si le doy No sé qué es Pero 426 Venga aquí Vamos a llegar a 500 ¿Esto cuánto le sigo de aquí? Vale Vamos a llegar a 500 Interactuar Vamos a darle Vamos a contar una historia 478 Vamos a avisarla Vamos a contar una Esto Y 498 Me faltan dos Ya está 503 corazones Que tenemos chaval 503 corazones Pues básicamente Por aquí Ah no Me falta poner la armadura Creo que se le puede poner así ¿Verdad? Efectivamente Y también le podría dar una espada Es que esta espada Es muy importante Es que esta espada Es muy importante Como le di a este lado Es que no sé si se tiene que pegar con alguien Pero le voy a dar esta espada Se la voy a dar Ah pero no la usa Entonces no Quita quita Si no la vas a usar Me la quedo yo Hombre Este año es muy importante Lo que voy a hacer es Poner aquí un marco Y lo voy a poner ahí Es que aquí no lo puedo dejar En ningún sitio Y aquí Ah bueno aquí Aquí puedo dejar Esto Vamos a dejar el trajecito No El traje tiene que ir En otro lado tío El traje tiene que ir Aquí en la Esto si se puede guardar Vamos a guardar aquí El traje El traje de bodas Si lo puedo guardar Si si Vamos a guardar esto aquí Y esto aquí Traje de bodas Lo bueno que Podrían haber traído Vale está en este Podrían haber traído un traje Para mi mujer Pero no No han traído O sea El presupuesto no sería tan alto Aunque la iglesia está bastante guapa Y ya por lo menos Tenemos mujer Tenemos una hija en mano Y con esto me despidí Sé que es un vídeo más corto de normal Pero bueno Era el día de mi boda Tampoco iba a ser muy largo Tampoco iba a ser tan especial Como dije Iba a preparar alguna cosa Pues esto es lo que he preparado Una pequeña iglesia Con todos los aldeanos Con todo Y yo creo que ha estado bastante guay O sea Ha sido más rápido Porque quería que se arrapa Ya no iba a hacer aquí un bolo De meter un sermón de la leche Porque literalmente Lo que he dado con tu sacerdote Es de internet Porque lo he leído Pero Por ejemplo Podría haber copiado más Porque eran como Veinte líneas O cincuenta No sé cuántas líneas Y eran un montón Y yo he puesto cuatro Para que sea más rápido Pues básicamente Decidme en los comentarios Nombres para mi hija Y que más me gustó Lo elegiré Y si no lo elegiré al azar Si veo que no ponéis ninguno O no ponéis uno que me convenza Lo pondré al azar Y si queréis Pues que se llamen como vosotros Me lo podéis decir en los comentarios Y ya está Pero bueno Por aquí voy a terminar el vídeo Así que espero que os haya gustado Si le comentéis Y se les dice Hasta la próxima Adiós 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 Adiós